La situación de los venezolanos en Bogotá empeora con los días y lo más preocupante es que en las últimas horas llegaron 30 más al sector de Salitre. Estuvimos con los migrantes en la madrugada, las bajas temperaturas, el hambre, la falta de dinero y la tristeza de estar lejos de sus familiares es la realidad que enfrentan a diario. Comienza la madrugada en Bogotá, son las 12 de la noche, hay 6 grados de temperatura. En la noche han llegado 30 ciudadanos venezolanos nuevos a este punto en el Salitre. Hay historias diferentes como la de Sabino que duerme en esas carpas con una pierna fracturada. Mi mamá está en Cucuta, sí, pero ella está un poco enferma también. Es terrible y más a mí porque veo a mi hijo pasando necesidades, pasando frío. Luego de nuestro informe en el que evidenciamos la difícil situación de Sabino Chacón, quien tiene una fractura en una de sus piernas y no tiene muletas, alguien caritativo se conmovió y las donó. Mire, por acá se solidarizan con usted y le envían unas muletas para que tenga más facilidad en su movilidad. Muchísimas gracias, amigo, que Dios lo bendiga. Pues en realidad a mí me atropelló un carro aquí en Bogotá. El tipo no quiso, no quiso ser responsable. Según las autoridades, dentro del campamento hay 190 venezolanos. El drama de los migrantes venezolanos está en todo el país. En Cali acampan en las zonas verdes de la terminal de transportes, muchos de ellos con niños quienes solo reciben una comida al día. José Vicente de Cabeza, se los acompaña José Vicente. Yona, la situación de los migrantes venezolanos no se compadece con la condición de vida digna. Mire, ellos amanecieron una noche siendo en su país profesionales, teniendo todo para mantener a sus hijos y al otro día amanecieron así, en una zona verde, acampando a sol y agua con sus pequeños, con muy pocas posibilidades de sostenerlos. Por eso ellos han aprovechado a muchas almas caritativas que en Cali llegan hasta su campamento para traerles ayudas y alimentos con los cuales puedan compadecer como un paliativo a su situación. Sus hijas, una de 14 años que permanece en Venezuela y otra de 4 que padece convulsiones, son la motivación de Dayana González, una mujer venezolana que duerme en una carpa en las calles de Cali. Hace 7 meses llegó a la ciudad en busca de una mejor calidad de vida. Mi hija tiene 4 años, ella convulsiona, ella convulsiona, la única forma que ella no convulsiona es con su medicamento. Dayana vende dulces para conseguir dinero, comprar el medicamento de su hija y pagar 260 mil pesos de arriendo en la habitación donde vive con la niña de 4 años, su sobrino de 7 y su hermana con 7 meses de embarazo. Tristeza, dolor, todas las noches yo lloro, la mayoría de las personas que estamos aquí lo que hacemos es llorar, llorar. La alcaldía de Cali adelanta gestiones para conseguir albergues que beneficien al menos a 400 venezolanos que como Dayana duermen en zonas verdes alrededor de la terminal de transportes.